Gracias por estar un día más en armónicamente. Hoy quiero darte un tip que tiene que ver con el proceso del aprendizaje. Mientras más sentido se involucremos en él, mucho mejor va a ser y mucho más se va a afianzar ese conocimiento. Entonces si leemos algo vamos a ir teniendo una parte de ese conocimiento, pero si lo leemos en voz alta, si de pronto tenemos movimiento, si lo discutimos, ese porcentaje de aprendizaje va a ir aumentando y puede llegar hasta un 90% cuando le enseñamos a alguien. Espero que esta información te sea muy útil, que tengas un lindo día en armonía. Gracias por ver el video.